¿Qué es la primera vez que tenemos una canidaca en Nuevo Laredo? La importancia de tener una representación en esta ciudad es para empezar a trabajar con el turismo gastronómico, con la integración del sector, con el propósito de beneficiar el turismo dentro de la misma localidad, a beneficio del comensal y sus ciudadanos. Estamos hablando que el 70% de nuestros visitantes buscan un restaurante. Con esta integración de Canirac prácticamente vamos a tener un padrón, la gente que visita o llega a Nuevo Laredo va a saber qué restaurantes formales, qué tipo de comida, qué tipo de beneficios, qué tipo de descuentos se están ofreciendo para los comensales y hacer una integración para promover nosotros a la ciudad desde el punto de vista turista gastronómico. Se tienen que ver reglas de operación, se hace una convocatoria, se invita al sector restaurantero afiliado o a personas que tengan alguna idea de los orígenes de este platillo y bajo ese esquema empezamos a trabajar, se fijan, se pone un consejo, historiadores, gente que conoce de gastronomía, gente de la ciudad, que sepa más que nada el origen del producto y se hace una evaluación y dicen, sabes que el producto va a quedar de tal manera, se va a servir con guacamole, con salsa verde, salsa roja, como vaya a quedar y eso se replica para todos. ¿Qué significa? Que no es único de un solo restaurante. Todos lo integramos al menú y todos empezamos a promover el menú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!